Bueno, como vos sabés, hay un programa en Río Cuarto que se llama Banca del Arte que existe la participación de varios géneros artísticos en lo que respecta al arte, tanto expresión sobre todo vocal, poesía, grupos de baile, pero sobre todo canto. Y bueno, nos invitaron a participar el día domingo de este mes de octubre a un mini recital, diríamos, con la participación de los trovadores del Torre y José Flamenco Lucero y Marcelito Muñoz y la participación especial de Juan Carlos Campi. José, bueno, sabemos que ya han estado junto a Ricardo Sánchez en Banca del Arte van a cambiar un poco lo que es el repertorio, ¿se están preparando para esto? Sí, siempre hay que presentar el repertorio nuevo, sobre todo en esa actuación que es un teatro tan bonito como es el Teatro Municipal y siempre hay que cambiar el repertorio, presentar repertorio nuevo y a la vez hacer un repertorio medio vocal, ya que el teatro lo permite, justamente, exige, digamos, esa presentación. Y bueno, ¿se están trabajando para eso, digamos? Sí, estamos sacando, estamos practicando con temas nuevos. Casualmente el domingo, el próximo pasado, vino José, José Lucero de Río Cuarto y estuvimos en la casa de Miguel del Negro toda la tarde ensayando, ya que nos conocemos de años, pero siempre exige un ensayo, una afinación previa a una actuación de ese tipo, ¿no? Es importante que nuevamente Ricardo los haya tenido en cuenta, José. ¿Qué te parece? Muy importante, para uno mostrarse, uno nunca termina de aprender, mostrarse en Río Cuarto, es un canal abierto, que lo ve toda la región, no todo el mundo te conoce, por más que uno tenga años en esto, siempre hay alguna gente nueva que te escuche, ¿no es cierto? Entonces, uno nunca termina de aprender ni de conocer a la gente, como quien dice. José, tengo entendido que es el 20 de octubre, ¿puede ser? El 21, domingo 21 de octubre. Eso lo hacen normalmente todos los domingos. Y después, bueno, se hace así, se hace la grabación, se puede ver, y después se puede ver a través de Canal 3. Exactamente, después, no sé qué día, lo pasan en Canal 3 y Río Cuarto. Una televisión, es un canal abierto, tengo entendido. Y bueno, es lindo, porque se muestra el arte de muchos artistas de la región y de Río Cuarto mismo. Bueno, están muy buenas las programaciones. Y bueno, después, seguramente que te pasaremos a vos alguna secuencia de esa actuación, si Dios quiere. José, como siempre, mucha suerte. Y bueno, que puedan estar de la mejor forma, más aún que se va a juntar nuevamente Flamenco Lucero con ustedes. Sí, ya muchas gracias a vos, a tu programa, a tu canal, que siempre están difundiendo nuestras actuaciones, en nombre mío, en nombre de Miguel, gracias a ustedes. Y bueno, también esta otra oportunidad histórica para juntar, digamos, tres de los fundadores de este grupo, como son José Lucero, Flamenco, Juan Carlos y Miguel, que son, digamos, de los cuatro, los tres fundadores originales de los Tronador del Toro. Es una presentación histórica, ¿no es cierto?, para nosotros. Sí, además también lo importante, la segunda generación de Miguel, que va a estar también junto a Marcelo, ¿no? Sí, tal cual. Siempre Marcelito acompañándonos a nosotros en grandes eventos, en grandes actuaciones que tenemos, siempre él está presente, un gran músico, un gran chico, y también se sigue perfeccionando, tanto instrumentalmente como vocalmente. como vos sabés que también va a un grupo de canto él, así que es muy importante también para él y para nosotros.